Si ustedes hablan por acá de About, ahí debe haber alguna referencia hacia Intelligent Ideal. Cuando lean en Help y About, esto está referenciado sobre Intelligent Ideal. Está con el brazo robusto de Google. Entonces, lo que vayan sacando, todos los APIs que estén sacando actualizadas, APIs de, digamos, ¿cuál? Google Maps, APIs de georeferenciación, movimiento del celular, APIs nuevas como para un carro, ¿sí? Sistemas operativos autónomos para modelos carros, APIs para lavadoras, todo eso. Ya están actualizadas aquí, van quedando actualizados en Android Studio. Y si colocan el canario es mucho mejor. Va a eliminar los usuarios que saquen en el último, en el último, por decirlo así, en el último Intelligent Ideal, ¿sí? Pero, esto demuestra en este momento que, si ustedes van a meterse en este mundo, no solo tenemos que estar viendo y casándonos con Ideal. Pues, primer menú que debe estar claro, primer menú, listo, de este menú salen todos los demás menús, todos los accesos directos de los otros menús. De este, de este salen los distintos accesos directos, como cuáles. Segundo menú a trabajar es este, a Open File or Project, que el proyecto decía abrir. Y ahí ya podemos señalarlo y darle OK, para abrir el proyecto que quisieran trabajar. Control S, guardan todo. Guardar, ¿sí? ¿Qué es este? Es como recargar todo el proyecto. Entonces, ahí le acabé de dar para recargarlo, ¿sí? Retroceder una acción, adelantar una acción, marcar como un proyecto con importancia en varios proyectos abiertos. Desde aquí vamos a señalar qué proyecto ustedes quieren correr en sus celulares. ¿Qué proyecto quieren correr en, por ejemplo, sus dispositivos móviles? Este es muy importante. Desde aquí vamos a aprender cuál proyecto estamos trabajando y vamos a correr en el emulador. Entonces, por lo menos, ténganlo presente. No vamos a trabajarlo casi, pero ténganlo presente. Por acá, si ustedes tienen varios dispositivos móviles, smart, inteligentes, que están corriendo, ¿sí? Que están corriendo en un emulador, les va a aparecer acá. Por ejemplo, yo tengo un Galaxy y tengo un televisor, un Android TV. Emulador es creado, ¿vale? Que si quisiera hacer una nevera, smart, smart nevera, entonces, un smart nevera. Si quisiera hacer una lavadora, smart lavadora. Un carro, ¿no? Que un smart, kart, 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 smart. Smart kart, ¿sí? Entonces, un carro. Que quisiera una persiana, entonces, una persiana con sistema operativo Android, ¿vale? Acá seleccionamos el dispositivo emulador o el dispositivo, su celular físico, desde donde quisieran correr su proyecto. Es muy importante. Este y este, ¿vale? Acá cuando van a correr su proyecto en un emulador, en el dispositivo móvil. Y todavía esto no vamos a trabajar. Este es para hacer the books, ¿sí? Y este es para hacer the books como paso a paso. Para mirar el profile de la app, el elefante es para sincronizar con el grado, si está desincronizado, y las bibliotecas últimas de creado no están actualizadas. Creación del emulador, que en algún caso hay una evidencia este trimestre. Ojo con esta. Crear, no estoy diciendo corran el emulador, ni escojan varios emuladores. Pero sí va a haber una evidencia de crear el emulador. Creación de un emulador. Segundo. Configuración del SDK Manager o distintos plugins. ¿Se acuerdan? Por acá actualizábamos el sistema operativo a marca, lo señalábamos, ¿sí? Y se actualizaba o se instalaba. Y por aquí, cuando nos íbamos a Plugin, Kudlin, estábamos instalando el Plugin Kudlin, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Vamos por aquí. Este, ¿este qué? La estructura de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo está hecho esto? ¿Dónde se está guardando? ¿Dónde está el Android SDK en el App Data? ¿Sí? Entonces, venga, miramos esta dirección desde el explorador de Windows, a ver qué aparece esta dirección. ¿Dónde está localizado el JDK que está trabajando el proyecto? En Program Files, Android Studio. ¿Sí? Entonces, vean, ¿sí será que está? Otra vez. Veamos, ahora vamos a la carpeta, el explorador de Windows. Minimicémosla para que se vaya haciendo el sentimiento de esta ruta. Cojamos toda esta ruta, Control-C, y la pongo en el explorador. A ver qué me aparece. Ah, sí, está. Android Studio. En Archivos de Programa, el JR, que está trabajando, ¿quién es? Ahora, en Zundin, ¿qué JR está trabajando? Entonces, está trabajando algo de Inteligen IDE. ¿Sí? Está trabajando en un JR, Inteligen IDE, un JR Java. ¿Sí? Además, está trabajando por aquí en librería. Estamos viendo el recorrido de cómo está armado nuestro proyecto, las variables que está manejando en este momento. ¿Sí? Los módulos que trabajan. Dependencias que este tenga con otros apps de Android. Builds, builds, variantes, variantes, que quisieran manejar. Bien, bueno, entonces tenemos todo lo que es en, ¿dónde era? En el SDK Manager. SDK Manager Android Studio. Los que más van a manejar, cuando abren esta pestañita, el cubo, ¿sí? Deberían tener claro que vamos a manejar más el Android SDK, es el que más se va a manejar, junto a el plugin, aquí el plugin, que va a ser Kudlin. ¿Listo? Yo creería que son los que se van a manejar como más. Llevamos como más esto, ¿cierto? Otros settings, bueno, instalados, quisieran instalar un VML, es decir, el computador, ¿da? Esto es muy pesado, ojo con esto. Y si quisieran cambiar la apariencia de su IDE, acá la podemos estar cambiando, la Árcula, Alto Contraste, una apariencia inteligente en IDE, ¿vale? El fondo de nuestra letra, ¿cuánta letra la quieren manejar? Como que es importante cambiar eso, ¿cierto? ¿no? El fondo, píxeles, crey escala, no anti-lacing, esto lo pueden estar variando mucho y configurándolo a sus medidas, ¿sí? Pueden estar configurándolo mucho, el Android SK, estamos manejando el Marshallo. Bueno, yo creo que acá ya queda todo visto de este señor, el cubito, ¿sí? Entonces, ¿el elefante es quién? El grado. El celular es el emulador, configuración del emulador y el cubito es el SDK Manager. Cubito, SDK Manager, el celular, configuración de su emulador, de elefante, es configuración del, ¿quién? Configuró, ahí le dice, sincronización, un grado, sincronizar nuestro grado, debe estar por acá, es que, sincronizándolo, mírenlo, a ver, ¿dónde está? Está aquí abajo, mírenlo, acá está, como le leí, ahí miren, el grado, está sincronizándose, digamos, gradador, builder, sí, se está como sincronizando, a ver, si llegan a tener una falla la estructura del proyecto, cuando le dan en la carpetica, con cuereaditos azules, y este, correr cualquier cosa, como si quisieran ejecutar algún comando específico, ¿vale? Si quisieran, traer un comando, entonces me sale, a ver, este comando, para mí, cada vez que le doy control, me sale, sino que yo tengo configurado mi Windows, para que si le doy control, me salga una, como una burbujita, ¿ven esa burbujita? Entonces, el comando de Windows, se confunde con el comando, de el ID, Android Studio, entonces me va a salir, que si quisiera correr, algún comando, como que comando, quisiera correr yo, bueno, por aquí, a ver, puedo darle interrogación, y ver, que comandos hay, de Python, de Gradon, o a ODIOT, sí, es como ver, cuando quisiera correr yo, entonces le doy interrogación, y miren, me aparecen, bueno, que es un error, no, con interrogación, desaparecen, los comandos que pueden abrir, de su grado, o de las librerías, que ustedes tengan instaladas, ahí, Python, en fin, varios comandos, bien, bueno, ¿qué burbujita, para qué, no la lupita, ¿cierto? ¿lupa para qué? Para estar buscando, proyectos, cuáles de, cuáles de, últimos, últimos comandos, que hayan utilizado, instalado, últimos comandos, que estén, instalando, dentro, entre, entre su entorno, dentro de su entorno, de desarrollo, ¿vale? Bien, compañeros, bien, entonces, creo que acá, queda visto esto, del segundo menú, cosas, a tener claras, ojo, guardar, ojo, qué, qué, proyecto, es el que se está trabajando, ojo, acá, si quisieran correr, algún tipo de emulador, casi, les sirve el emulador, en su dispositivo, en su computador, ¿vale? Correr, correr, un emulador, y correr, una aplicación, elefante, actualización del gerador, AB Manager, creación, de sus emuladores, o borrar emuladores, cubito, actualización, de los sistemas operativos, actualización, del Kutlin, instalación, de sistemas operativos, Android, estructura, de su proyecto, ¿vale? Correr, comando, qué comando, quieren correr, cada vez que le doy control, me va a salir, se me va a estrellar, el comando de Windows, con el comando del Android, y Lupita, buscar los últimos, comandos, que hayan utilizado, o buscar un comando en especial, buscar un proyecto en especial, ¿bien? ¿Queda lista este, esta, este segundo menú? ¿Queda listo este segundo menú? ¿Vale? Ojo con esto, este quiero que lo empiece a trabajar, debe quedar linkeado, su Android Studio, cuando yo pida evidencias, debe estar evidencias también, ¿bien? Ustedes ya linkearon su Android Studio, con sus cuentas, esta es mi cuenta de trabajador, esta es mi cuenta del Sena, entonces, ya deben, bueno, deben tener por lo menos, linkeado una cuenta, por lo menos que sea la cuenta Mi Sena, ¿sí? O si tienen una cuenta Gmail, también, instalen su cuenta de Inspebel ahí, ¿vale? Ahí debe quedar ya esto, si quisieran sumar más cuentas, ad count, ¿sí? Desaparece un menú como este, ¿y qué quieren, qué cuenta quieren utilizar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha este segundo menú visto? ¿Quién ha este segundo menú visto? ¿Este tercer menú qué es? Acá nos está arrojando resultados sobre qué aplicación se está trabajando, para nuestro caso de aplicación Supermarket ATSI 251-502, y la ruta en la que me encuentro en este momento, o sea, que está abriéndome el Activity Main 3, miren, me está abriendo, me está diciendo la ruta donde queda eso, está en el App, CRC, Main, Reds, y Layout, ¿vale? Para esta tercera barra de menú, el código que se está echando, el código que estamos trabajando en este momento, es que Android Studio trabaja modelo vista control como un paradigma, ya les voy a mostrar un cuadrito de eso, ¿sí? Y en este, y en este, entendiendo ese paradigma, que ya se los explico, acá nos van a abrir distintos, distintos, ¿qué? como distintos proyectos que se están desarrollando, no hay distintos subproyectos que están trabajando dentro de su proyecto, para este caso, nuestros proyectos en Android Studio trabajan son actividades, actividades, la app, trabajan actividades internamente, entonces, en este caso, se está trabajando una actividad, quiere ser el Activity Main 3, el Activity Main 3, ¿vale? Para este menú, para este menú, uno, dos, ustedes, el cuarto, la cuarta barra de menús, ¿bien? En la quinta barra de menús, acá vamos a poder ver, si entran desde la vista, que eso ya es modelo vista control, desde la vista van a poder ver, código, split, o the time, cada uno tiene distintos, modos de vista, para las actividades, que es la vista, que es la vista, nuestro paradigma de modelo vista control, cuando le damos en código, van a ver, solo código, si está en la vista, si le dan design, si le dan design, van a ver tipo, tipo, vista, interfaz gráfica, como está apareciendo, los elementos gráficos, que están dispuestos, en su vista, ¿sí? Es decir, en la actividad, y split, ¿qué es? Split es una mixta, mixto de los dos, que ven, tipo vista, y tipo código, ¿vale? Tipo vista, y tipo código, bueno, acá se me está actualizando esto, eso creo que me va a dar un espacio, para manejar, lo que es, modelo vista control, hacer un recordar, por último, acá si en el proyecto, si le doy en proyecto, cuando le dieran proyecto, me van a salir las pestañitas, de qué tipo, de forma, quieren ver su proyecto, que vamos a manejar, la vista, de proyecto, Android, que eso lo hablamos, la sesión pasada, si ven aquí, aparecen varias, pestañitas, proyecto, recursos manager, estructura, favoritos, variantes, grado, por ejemplo, este que lo he instalado, no creo que le tengan, para ver una diagramación, UML, el proyecto, pero no puedo acercar, con la lupa, por favor, qué pena, claro, asistencia, ya se los acepté, dale, ya, device, file explorer, que el emulador, otra vez, entonces, en estas pestañitas, que van a aparecer, ya la, ya la, ya la, listo, entonces, está el proyecto, se maneja mucho, en el proyecto, nos va a parejar, la estructura de los proyectos, y los distintos tipos de vistas, que se pueden ver, cómo se pueden ver los proyectos, en Android, el estudio tiene, si no estoy mal, como seis tipos de vistas, de estructuras de proyectos, la que me interesa, es utilizar la de projects, en project, la de tipo Android, project tipo Android, bien, acá en esta pestañita, vamos a ver los resource managers, recursos, de gestión, los recursos de gestión, que se pueden observar, recursos de gestión, la estructura de nuestro proyecto, acá vamos a ver, la estructura del proyecto, ¿cierto? Es este, ¿se acuerdan que por acá les decía? La estructura del proyecto, el proyecto de estructura, favoritos, ¿cuáles son como los favoritos? La estructura de los proyectos favoritos, que ustedes manejan, los favoritos proyectos, que manejan, sus elementos favoritos, que van a manejar, van a aparecer ahí, pueden señalarlos, cada estructura, cada actividad, pueden manejarla ahí, ¿vale? Las variantes de sus builds, que van a manejar, ¿sí? Las variantes de sus builds. Bien, ¿qué más vamos a ver? Por aquí acá, a mano derecha hay otros, el grador, entonces si quisieran, también esto tiene un acceso rápido, de grador, en vez de tenerlo por aquí arriba, ¿se acuerdan que teníamos un elefantico? Acá está el grador, ¿sí? O pueden llegar por aquí, o pueden llegar por acá, para el grador. Yo instalé una biblioteca, que es como desarrollo gráfico, de mi proyecto, Plan VML, ¿vale? Ahora puedo ver cuáles son los layouts, que estoy desarrollando, las variaciones de los layouts, ¿qué es un layout? Bien, todavía no sabemos, pero sí, cuando hable de layouts, podemos acceder las validaciones de los layouts. Diagrama de las asistencias, que nos está dando Google, automáticamente, sobre algún comando que, 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 que inicializemos, por ejemplo, le podemos estar dando Android 2 puntos, y acá él nos va a dar unas asistencias, de qué librerías está implicándose en Android, cuando trabajo Android, ¿sí? Acá él nos puede trabajar, una, una automatización, de asistencia, una asistencia de Android, entregando, por ejemplo, comandos, comandos que, él nos puede estar como, como arrojando un, un resultado, pueden colocarle TX, TX, y en la lista de asistencias, o acá, inclusive, en la línea de código, él puede estar, mostrando, TX, TX, puede estar haciendo referencia, usted puede estar haciendo referencia, a TX, si a mí se me olvida TX, el comando TX, solo colocar, y yo me acordaba, eso empieza por T, eso empieza por T, listo, coloque el T, y le van a salir una, línea de comandos, una línea de comandos, en la que ustedes pueden ver, cuál es el que, querían hacer referencia, si se les olvida, bien, bueno, por acá teníamos una, que era que, esperen algo, la lupa de comandos, que esa me molesta un poquito, acá, el device, acá, el explorador, de dispositivos, que ustedes hayan instalado, emuladores, o dispositivos que tengan, si tienen, 500 celulares, que están instalados, a su computador, acá les pueden estar apareciendo, los emuladores, o los emuladores, no, los dispositivos, aquí los emuladores están, y design, code, y design, ¿vale? Vamos a abrir nuestro, tablero digital, de español, entonces vamos a hablar, del modelo, vista, control, el modelo vista, control, que podemos hacer, cosa, que, estas dos, no van a poder tener, ningún acceso directo, estas dos, no se pueden trabajar directo, o la embarrancha, en este modelo, si hace aquí, o, o el inverso, unidireccional, para que, esto se vuelva, una flecha bidireccional, ¿sí? Esto no se puede, como meter allá, en un fondo, ¿no? Entonces, unidireccional, de modelo vista, y de vista modelo, no, se puede trabajar, lo que quiero hacer es, cambiar control, para acá abajo, y vista, para allá arriba, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar así, ¿por qué? Porque, porque de esa forma, si puedo hacer, este manejo, puedo estar haciendo, este manejo, ¿sí? unidireccional, de control, a modelo, para que la vista, ustedes van a mandar sus cuisis, y tienen que ser grabadas, guardadas, en un sistema gestor, de bases de datos, ¿sí? Deben ser guardadas aquí, pero, no debe haber una, invocación, directa, en este paradigma, de la vista, al control, ¿por qué? Porque eso está mal, ¿sí? Y ¿por qué? Porque eso está mal, eso es un porqué, no, entonces, no debe estar esa invocación, directa, de estos dos, ¿por qué? Una cosa, es que, lo que plantea, este modelo, es que, en el modelo, ¿cierto? Que es como, cuando ustedes guardan, sus bases de datos, en el modelito, van a guardar, sus bases de datos, coloquemos en el inter, sistema, gestor, de bases de datos, sistema, gestor de bases de datos, van a guardar, ahí sus bases de datos, van a editarlas, imprimirlas, borrar, editarlas, ¿sí? O dejar huellas digitales, de que tienen unas bases de datos, ¿sí? Si le trabajaran directamente a la vista, este, este paradigma no deja, que ustedes, reutilicen código, entonces, la idea del modelo vista, control, ¿cuál es su objetivo en sí? Su objetivo en sí es, el objetivo, es poder, reutilizar, código, reutilizar, gráficas, o WIS, ¿sí? Interfaces, WIS, WIS Graphics, Interface, WIS, Graphics, Interface, Unidades, Interface, Interface, Gráficas, ¿sí? Puedo reutilizar las gráficas, o las WIS, o las WIS, la idea de, el objetivo, reutilizar código, reutilizar las gráficas, y reutilizar, las bases de datos, y reutilizar las bases de datos, ¿en qué? En nuevos proyectos, ustedes pueden tener un proyecto, digamos que, de un colegio, y ese no les podría servir para un bachillerato, ustedes tienen un programa, un proyecto, digamos de qué, un colegio, ¿cierto? Entonces, un colegio, cuando ustedes tienen un colegio, el proyecto, el programa que hayan manejado, para la primaria, no les podría servir, para quién, para su bachillerato, y este programa, si lo mejoraran, no les podría servir, para una universidad, ese sistema gestor, que están trabajando, que guita, suma notas, que deja de ver, que los estudiantes vean sus notas, no también les podría estar sumándole cositas, para la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, en, un programa, para, una empresa de, una panadería, ese programa que ustedes manejen, en la panadería, no les podría servir, el mismo programa, haciéndole mejoras, para, un programa de, una empresa de, comidas rápidas, no, digamos hamburguesas, ¿sí? Entonces, no les podría servir, el de la panadería, consumándole cositas, o quitándole cositas, para un programa, de una, para un programa que hagan, de una empresa de hamburguesas, ¿sí? Un sistema gestor, de manejo de hamburguesas, o podrían ser de pizzas, ¿sí? También, pueden hacerlo en un online, o podrían, ya en vez de pizzas, hacerlo para perros, calientes, un negocio, solo es, hecho de perros, calientes, nuestros perros, ¿sí? O podría ser, ya más grande, comidas rápidas, ¿sí? Donde tienen, varios ítems, pizzas, hamburguesas, lasañas, tienen comida rápida, no sé, tienen unas papas, ¿cómo estás? Salchipapas, o salchiyucas, yo qué sé, burrito, sándwich, ¿vale? Pero en sí, ustedes pueden estar haciéndose, un, un, como un paradigma, un diseño, en el que, si van a trabajar comida, les sirva el proyecto, que están haciendo, para cualquier, ¿para cualquier qué? Para cualquier negocio de comidas, ¿bien? La idea de esto, es poder reutilizar código, reutilizar gráficas, y reutilizar bases de datos. Cuando hablo de las vistas, vamos a hablar de las interfaces gráficas, las WIS. ¿Bien? Cuando abro, vamos a hablar de las WIS, que se me olvidaba el nombre, es Graphical or Useful Interface, la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Producir al español, la interfaz gráfica de usuario. Cuando hablo de una gráfica, la interfaz gráfica, es todo lo que estamos viendo, en este momento, mire, la interfaz gráfica, ¿de quién? De nuestro navegador Chrome, con el motor de búsqueda, el motor de búsqueda, que yo tengo que es, Google Doc, ¿sí? O si tuviéramos, otra interfaz, por ejemplo, con el motor de búsqueda, ¿quién? Google, ¿sí? Entonces, acá está mi motor de búsqueda, o por ejemplo, la interfaz gráfica, ¿de quién? De YouTube, está la interfaz gráfica, la UI, ¿bien? Entonces, la idea, ¿qué es? Puedo reutilizar, o, el modelo, la base de datos, o poder utilizar, reutilizar el control, ¿control qué es? Todo lo que sea de programación, todo lo que sea de Carcoin, eso es el control, ¿bien? Todo lo que sea dispuesto para echar control, ¿para qué? Echar programación, para que el modelo y la vista se puedan conectar los dos, para que puedan conectarse los dos. Entonces, el control, es la forma en la que este señor, se va a conectar con este señor, ¿listo? Pero, deben tener claro, que estas dos, no las pueden conectar directamente, ¿sí? Porque si no, no van a poder reutilizar, o va a quedar más difícil, la reutilización, de su base de datos. Es decir, teníamos una base de datos, para un sistema de gestión, de una pizzería, ¿sí? Pero ustedes empezaron a crecer el negocio, y el señor de la pizza, el dueño del negocio, de la pizza, le dijo, mire, este tipo me hizo un proyecto buenísimo, ¿sí? Ahí yo ya puedo estar colocando, un carrito de compras, las personas me pueden estar diciendo, ¿qué tipo de pizza quieren comprar? La pizza peperoni, la pizza napolitana, la pizza mexicana, la pizza XY, cosas. Y él le está diciendo, al lado del negocio, de él, hay un negocio de perros calientes. El tipo le dice, venga, déjeme ver tu, su, su portal web, ¿sí? Déjeme ver su app en Android. Entonces, cuando le está viendo, dice, eso es lo que yo quiero, igualito, pero cambiándole las interfaces gráficas, y en vez de ponerle, pizzas, colóquenmele perros, ¿quién le hizo esa vaina? Tal persona le hizo esto. Entonces, ustedes tienen el qué, todo el código de su proyecto, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Cambiar solo gráficas. ¿Me entienden? ¿O quién no entiende? Compañeros, ¿quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Yo, instruyó, yo me trae. Miren, o sea, ¿a qué me refiero? Acá me refiero, acá, ustedes en este momento, por ejemplo, Pixar, ¿sí? Hicieron un proyecto de Android, o de lo que sea, o de Java web, o de PHP, que era para un negocio de pizzas, ¿sí? Entonces, en el negocio de pizzas, ¿qué les interesa de las pizzas? Pues que se muestren el tipo de pizzas que ellos tienen. Siempre se van a encontrar que el señor de pizzas tiene al lado una competencia de perros, ¿sí? El negocio de perros y el negocio de pizzas. El negocio de pizzas los contrataron a ustedes para que les hicieran, ¿o qué? Que les hicieran su app o les hicieran su sistema, su portal web de perros calientes. No, de pizzas, ¿sí? ¿Cierto? De pizzas. Entonces, busquemos un portal web de pizzas. Un portal web Domino's Pizza, ¿eh? Domino's Pizza. O este otro, PPC. Mírenlo, acá vámonos al portal web. Listo, ustedes hicieron esta vaina. Ustedes hicieron esta vaina. suena, ¿sí? Entonces, cuando el tipo que está viendo el de perros ve esto, dice, pues, lo que yo necesito es la misma vaina, pero en vez de colocar pizzas, bueno, ¿qué pizzas? Que Domino's Pizza vendiera solo pizzas, ¿no? Que ya están abriendo el negocio de otras cosas. Que Domino's Pizza vendiera solo pizzas, pues, el tipo cuando ve el de perros esto dice, yo quiero lo mismo. Pero en vez de colocar el nombre de Domino's Pizza me van a colocar como era la perra Edgar. Uf, eso en una época era volado. La perra Edgar, ¿sí? Y en vez de el logotipo del Domino's Pizza me van a colocar el logotipo de la perra Edgar. En vez de las pizzas que ustedes van a vender me van a colocar en vez del menú de los tipos de pizzas que ustedes tienen me van a colocar pues, ¿qué sería? En vez de las pizzas pues tienen que colocarme tipos de perros que yo vendo, pero lo que yo quiero es la misma vaina. Ahí lo veo. Quítemele su política de empresa, Domino's Pizza, sus íconos y colóqueme los míos con mis íconos. Ah, o sea que ya está cambiando. Uno tiene que cambiar la base de datos que tiene porque en uno está la base de datos de perros, ¿cierto? Tipos de perros, en el otro la base de datos tipo de pizzas. En uno están las qué? Interfaces gráficas de quién? ¿De quién? ¿De pasta? ¿De sopas? ¿De ajíacos? No, en uno están las interfaces gráficas de pizzas, en el otro de los perros. ¿Bien? Pero los dos se van a tener como un mismo modelo de control, el mismo modelo de control. Lo que yo haría, ¿sabes qué sería? Hacer un sistema pinzándole en grande que pueda manejar cualquier tipo de alimento y vendérselo allá negocio a negocio, negocio específico de pizzas, de perros. ¿Y a él qué es lo que le voy a colocar? Solo perritos y bases de datos de perros. ¿Qué es de pizzas? Entonces, hay que hacer imágenes de su negocio, de las pizzas que venden, con bases de datos de las pizzas que ellos tienen. Pero el control va a ser la mayoría va a ser el mismo control. Si ustedes observan, todo lo que hay en su computador son interfaces gráficas, el modelo, ¿sí? ¿Devuelven qué? Datos, unos datos. El modelo va a devolver datos. Datos que en este momento han crecido tanto que pueden ser datos. Pueden ser estos datos, pueden ser datos, pueden ser audio, o puede ser gráficas, o puede ser imágenes, o pueden ser hasta videos. Los datos que ustedes estén almacenando. O sea que, cuando estamos por aquí, entonces, esas gráficas, cuando interactúan con el usuario, en este caso, todos esos datos se están guardando, ¿sí? En donde, en un sistema gestor de datos. Es decir, yo en la vista que voy a ver, voy a ver pizzas. ¿Cierto? Tipos de pizzas. Entonces, ustedes elijan la pizza de pepperoni. Ah, bueno, en el modelo de vista, en el modelo de sistema gestor de bases de datos, debe aparecer que un usuario está linkeado la interfaz gráfica eligió las pizzas de pepperoni. O eligió, en el negocio de perros, que eligió el perro mexicano. No, ¿qué quiere el perro italiano? El perro italiano lo escogió. Entonces, debe aparecer en la base de datos que el tal usuario escogió tal perro, ¿sí? A tal hora. Y debe aparecer que, por ejemplo, el domiciliario está llevándole el perrito en este momento. En la base de datos debe aparecer ya el perro salió de la cocina y está llevando el cliente. ¿Ya está pago el servicio o no? Sí, ya está pago. Ah, bueno, entonces, el domiciliario puede entregar el producto en el sistema gestor de bases de datos. Ahora, en la vista, debería aparecer un modelo, un mock-up, un modelo gráfico que aparece un señor en una cicla. ¿Entenderíamos algo? Ya el pedido está llevándose rápidamente, ¿sí? Es el modelo gráfico, pero eso tiene que guardarse en una base de datos de si ya pagó, qué pidió, a qué hora lo pidió, a qué hora salió el pedido, ¿sí? Y en el sistema de gestor de bases de datos, tipos de perros que tenemos que eligió él. ¿Sí? Y el rol que está usando, ¿quién lo pidió? ¿El gerente? ¿Lo pidió un empleado del negocio o lo impidió un cliente? Esa es la base de datos que está de la mano dispuesta ¿con quién? De la mano con a vista. Estos dos están muy integrados, sino que en este modelo, este modelo, si ustedes quisieran reutilizar las vistas y las están integrando, así directamente va a ser muy complicado que las puedan reutilizar las vistas si las utilizan directamente. por eso, de este modelo que han salido muchos más modelos, la idea es que ustedes hagan sus vistas aparte, hagan su sistema de gestor de bases de datos aparte y el controlador aparte, porque pueden hacer manejar en este negocio, digamos que este negocio de pizzas, puede generarse un controlador y puede generarse unas bases de datos iguales. lo único que va a cambiar son las vistas. Bien, lo que va a cambiar son las vistas. ¿Quién no ha entendido ahí? ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Estos dos van a estar conectados siempre por la programación, el control, el control que maneja la vista y el control que maneja el modelo de base de datos, siempre que este quiera mandarle una pizza de este y que quede guardada, que pizza quedó acá, debe estar mandada primero por el control. Que la base de datos le dice, listo, ya guardé una pizza, ¿sí? Y vale mil pesos, entonces se la envía el control y le da el usuario el precio, vale mil pesos. Entonces el usuario en la IP es un ciclo. Un ciclo, pues, o sea, es como un proceso de comunicación, es un proceso de comunicación. cuando el usuario dice, tengo, quiero cuatro pizzas, entonces le da al control cuatro pizzas y las guarda en la base de datos. Ah, bueno, cuatro pizzas de pepperoni, ¿vale en cuánto? Mil pesos, se le envía el control y el control le dice, por medio de una va a ser más difícil poder la reutilización de código, de gráficas y de bases de datos. La idea es reutilizar todo para otros proyectos, bases de datos, ya van a cambiar las bases de datos, no van a hacer bases de datos de tipos de pizzas, sino tipos de perros o tipos de pastas o tipos de burritos, ¿sí? Que pueden tener el mismo control o el control se puede mejorar, pero ya está empezando a dividir el proyecto en varios ítems, ¿sí? Para que cada división la pueda mejorar de acuerdo a lo que su cliente le está pidiendo. Bien, no podemos hacer un manejo directo entre vista y modelo, no se puede hacer un manejo directo, ¿listo? Bueno, miren, esta es la vista, pero en la vista tiene que llegar un sistema de gestión de bases de datos donde se guarden sistemas gestores de bases de datos, ¿sí? Que vaya SQL, que SQL Server, que Oracle, que los que ustedes están aprendiendo a manejar, que sean datos de una o de otra forma manejados con las tecnologías que manejan las bases de datos, ¿sí? Pero ahí están haciendo su base de datos, ¿listo? Entonces su base de datos va a ser ¿qué? Acá, entonces la base de datos van a guardar datos, que sean de videos, gráficas, datos, datos en sí, datos, gráficas, sonido o video ya se pueden estar grabando en bases de datos, ¿sí? Y van a ser visibles en una vista, pero el que va a conectar todo, el que va a conectar todo como el árbitro de esta vaina va a ser el controlador, ¿sí? El árbitro, que es como un partido de fútbol en el que el rival no le puede pegar un pataón al otro rival directamente, tiene que hacerle llegar el pataón por medio del árbitro, si él le quiere, si quiere patearle la rodilla al rival, tiene que hacerlo por medio del controlador, y el controlador le va a decir si eso se puede permitir o no, no, que quiere pasarle el balón de fútbol, ah, bueno, entonces el árbitro le dice sí, es permitido, y le dice, si va a patear la rodilla, le dice no, eso no se puede hacer, bien, detrás de todo esto estaría aquí en el usuario, el usuario viendo esto, como desde, él va a ver todo como desde una vista gráfica, lo va a ver desde una vista gráfica, pero no se va a dar cuenta que abajo está aterrizado un modelo y un control, y esto no es el único método, hay muchos más métodos, ¿no? Métodos, ustedes pueden encontrar métodos desarrollados a partir del modelo vista control y no es el único, sino que es como uno de los más usados, ¿sí? Entonces hay unos que se están desarrollando a base de este, pero hay que entenderlo bien, hay que entenderlo bien, ¿vale? Este patrón modelo vista control, ¿sí? Implica que los datos son manejados, ¿sí? Por medio del modelo, las vistas, por medio de vistas gráficas, ¿sí? Y hay un medio de control que se programa, ¿sí? Que se programa, el modelo aparte las bases de datos, todo lo que es bases de datos nos aparta el modelo, ¿listo? Entonces, ¿cuál era el que hacía el zoom? Al chip, menos, menos, no, era control, menos, eso. Entonces, el modelo se guardan las bases de datos, ¿en la vista qué es? Todo lo que refiere a vistas, ¿sí? Todo lo que refiere a vistas, ¿vale? Sí. Todo lo que nos refiere a vistas. Acá en el control es el que hace como el árbitro de conciliación entre la vista y el modelo, pero el modelo y la vista no pueden comunicarse directamente en este modelo, si no, la embarras y no puedes reutilizar código, que la idea es reutilizar código, la idea es reutilizar vista y la idea de reutilizar las bases de datos, ¿sí? Entonces, el control comunica las bases de datos con la vista. Teléfonos, phone, deben tener categoría teléfonos, no otra categoría. Nos vamos a la categoría phone. ¿Listo? Crea sombría, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, es esta. Phone. Y vamos a buscar celular como más bajito en gama, de los más bajitos que hay en gama. vamos a instalar este, este, el pixel 3, lo que hombrean, lo señalan, le queda hombreado, pixel 3, queda asombreado pixel 3 y le dan next. En next vamos a ver qué selección de imagen vamos a utilizar. Está entre las recomendadas, entonces las recomendadas nos dicen que esté Android 11, 10, 9, 8, 1, 8, 7, pero son pesadas para nuestros equipos, entonces vamos a utilizar acá una que está en por 86 imágenes, que ha asombreado por 86 imágenes y van a señalar una que dice Marchallow, que ya le instalamos eso, cuando instalaron el sistema operativo, cuando instalaron el IDE Android Studio, este fue el primero que instalamos, o sea, que lo sombrean Marchallow, y cuando quede sombreado, en Chile Don Roat ya debe estar descargado, si no, no han descargado bien sus SDK Android, si, esto se hizo en las primeras sesiones, entonces ahí debería estar que ya está descargado, si yo selecciono otro, tengo que descargarlo, pero este ya está descargado, lo seleccionamos y le damos Next, ¿cómo lo quieren arrancar? La orientación como se quiera arrancar, si lo quieren arrancar de una forma horizontal o vertical, entonces le damos que sea vertical o portrait, ¿listo? Que sea portrait, lean finish, y ya, ahí queda arrancando, ¿vale? Pues debe demorar, bueno, harto tiempo, la verdad, va a demorar un poquito, sí, y empieza a crear, después de la creación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo, que también está en las nauticas que hay que calificar, ¿bien? Cuando les haya acabado de cargar, que va a ser un proceso demorado, ¿bien? Acá llega de haber un primer elemento instalado, es un Pixar 3 API, no de información, cuando tengan tiempo, le pueden dar play, porque tus computadores, les garantizo que la mayoría se van a trabajar, se van a trabajar, ¿bien? Pero si quieren hacer el, o sea, si lo quieren hacer, quieren hacer su, su actividad, quieren hacer el ejercicio, le dan en play, ahí ya están ejecutando el emulador, ¿vale? por acá abajo ya lo ejecuté, ahí está ejecutándose el emulador Pixel, si yo ejecuto el emulador Android Galaxy, el Galaxy también está ejecutándose, escogiste el Pixel 3, y ahí buscas el que tienes que, que debemos tener ya descargado, que es el Marshallo, si no te aparece Don Lovat, es que ya lo descargaste, te estás haciendo las cosas de acuerdo a como se han venido trabajando una semana, dos semanas, si no aparece el Don Lovat, ves que hay, el de abajo, el de abajo, suelo, un sistema de imágenes, no está seleccionado para continuar, dale cancelar, bien, ahora te vas a, ¿dónde está? Dándelo, y hay que, a ver, espérate ahí, Pixel 2, ahí ya tienes un Pixel 2, que se ya, a ver, digamos, primero quiero saber si está instalado el sistema operativo o no, sal de ahí, dale al F4, cierran esa pestaña, y entra al ID, entra, eso, entra de estudio, vea, donde dice, el cubito, el cubito, para mirar la configuración, TLC de Kmanager, ahí en el cubito, expande, está cargando, bien, bien, ahorita te voy a abrir, y eso, donde dice Android de seca, vamos a esperar a ver que cargue, a ver que sistemas operativos ya tienes instalados, baja, el scroll, quiero ver el, marchalo, no está instalado todavía ahí, señala Android 6.0, marchalo, no está instalado todavía, entonces, que quede chuleado, y dale, aplicar, 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 ok, y ahí está descargando, entonces, cuánto demora está en el, ya, dale finito, ahora me salgo de ahí, ahora dale ok, y en otra vez, vuelve al emulador, para crear otra vez, no, 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 es un píxel bájalo bájalo este y ese píxel 3 sólo un píxel 3 a ver next por 86 eso y ahora vamos a buscar el otro del sol baja 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 pero tú ya tienes instalado marcha lo bueno entonces dale cancelar previo instalemos otro previo del empleo eso instalemos otro entonces darle crear virtual device vamos a instalar un 3 x aero 3 x aero bájalo en 3 x l expresa sino 3 x s pixel 3 x l a ver si ese sí nos da next lo trae la imagen selecciona por ejemplo el lollipop y si le das descargar pero va a ser más va a ser más peso y estás con otro sistema operativo creo que ese ese ida hay que reiniciar no hay que apagar y prender otra vez sale y para que actualice el sistema operativo marcha lo que acabas de descargar debe tener un problema es en la actualización de ese marcha lo con el lollipop cuanto demora ya se te va a habilitar el nex ya se te va a habilitar listo pero quería que estandarizamos todos con el marcha lo bien me estás avisando vale daniele no comparte la pantalla sí señor bueno me van a avisar está viendo mi pantalla no estamos viendo la pantalla tengo tengo dos emuladores no los corran porque los emuladores nunca les van a correr de ahí si pueden hacer la prueba cuando no estén en clase cuando haya tiempo porque va a ser mucho tiempo y les va a decir después que no se puede correr quiero saber qué sistema operativo estoy trabajando cierto entonces dónde le doy vamos a ver sistema operativo que estamos trabajando no dónde es que si a ver igual settings propiedades y en settings acá creo que era más abajo about no por acá apareció algo de backup listo android este acá por ochenta y seis sesenta y cuatro versión cual qué versión estoy usando me estoy usando hola compañeros 6 puntos 6.0 y las 6.0 la marcha lo por ejemplo ahorita si te corriera el emulador taniela tú vas a utilizarla creo que la cinco que el lollipop vale y estoy estoy corriendo mi sistema operativo si quisieran pero les va a gastar mucho más recursos y se les va a poner más lento pueden vincular su cuenta pueden empezar a configurar su celular vincular la cuenta su celular y la tienda a la tienda de quien a la tienda de google si era la tiendita de google donde está la tienda por acá por acá está la tienda creería que hay que vincular primero la cuenta pueden habilitar una cámara a ver claro que la tienda de la tienda de擊 una configuración está esa parte no ese ese entonces para evitar la cámara la cámara toca desde código echar un código para que podamos habilitar la cámara vale toca configurar la camarita para que se pueda ver la cámara lo que está sacando mi cámara la proyección de mi cámara se pudiera observar, vale entonces, la cámara que tengo una cámara virtual que tengo desde un programa, para que esta cámara se pudiera acceder acá, toca configurarla, vale bien que más podemos ver desde este este creo que era el Pixel 3, el solito 3 no el 3 XL de acá que más tenemos disposición, salgamos de aquí ya no quiero ver la cámara salgamos de la cámara, como salimos de la cámara salgamos de la cámara, de esto, de esto y cuando vayan a ver sus programas se van aquí al menú y en menú acá les debe salir una pestañita con el símbolo de Android en verde que es la aplicación que se está corriendo y ejecutando en este momento pues la aplicación o lo que tenemos todavía no está depurada, perfilada todavía no está ni programada por eso no está apareciendo nada vale por eso acá no hay nada en este momento este es el Pixel 3 el Pixel 3 este es el Pixel 3 vale ahora vámonos con el Samsung entonces el Samsung que tenemos aquí igual que en el anterior su pestañita de menú en sus pestañitas de menú acá les va a salir un tipo Android así como este pero verde y eso indica que es su proyecto a menos de que su proyecto ya les hayan vinculado un icono y les saldría un símbolo parecido a este un símbolo parecido a este si? les aparecería así verdecito a menos de que ya tengan ustedes un icono y les aparecería el icono de su proyecto bien, acá que más tenemos aquí pueden vincular la cuenta la cámara normalmente otra de la cámara hay que programarla para que usted se linkee la cámara de su computador con esta cámara vale la cámara video también podrían tomar si? entonces acá ya empieza como una emulación de un video supuestamente un video vale grabar el video lo podrían hacer y ya me ya me aborrí el video si? pues si su computador tuviera una sin card podrían hacer llamadas también desde acá vale podrían hacer también llamadas por ejemplo que pasó ahí se agarró hola que pasó llamamos desde este si? si? si se hubieran vinculado por ejemplo una una sin card a su computador podrían estar recibiendo llamadas también si ahí estoy recibiendo una llamada ya a mi celular bien pero todo eso gastar recursos en la máquina todo esto gasta recursos mucho mucho les va a gastar muchos recursos estoy llamando desde otro teléfono entonces 203 llámame 203 66 70 ya no se cuantos le di bueno desde este 203 66 70 en fin ahí podríamos estar llamando cerremos la llamada cerremos la cámara gmail la hora que que hora es la hora hay que arreglarla también esa hora está como desfasada son las 10 y 20 bueno compañeritos ya tenemos nuestros emuladores en ejecución que sé que los computadores van a ser lentos y no creo que los puedan correr por eso les digo y les amplio pueden correrlos desde mi computador bien bueno siguiendo con el pues con nuestro orden de trabajo vamos a hacer que ahora vamos a hacer expandir las flechitas en project el que tenemos las carpetas que tenemos en nuestro proyecto vale entonces cuáles son las carpetas que tenemos en el proyecto vamos a expandir el proyecto app si en app vamos a ver que nos está apareciendo que carpetica nos aparece tipo proyectos android aparece la carpetica de app crs nos android test main test vale dentro de main están los javas los recursos javas que estarían 2 unos programitas y en la carpetica de recursos estarían otros programitas mirenlo en los lagos bien están las actividades y los lagos ahora vamos a empezar a encadenar lo que estamos trabajando desde esta mañana vamos a empezar a encadenar que fue lo que este trabajo esta mañana en el tablero donde está el tablerito abierto y vamos a traer esta vaina acá colación se acuerdan de la vista en el modelo vista control todo lo que es vista todo lo que es vista todo lo que es del área de la vista mirenlo acá el área de la vista todo lo que es de la vista llega todo lo que es de la vista y se trabaja en los lagos listo acá están las vistas todas estas son vistas si yo le doy doble clic por acá me abren las vistas todas estas vistas o me abre el código esto es código en tipo code de trabajar en tipo code o en design me va a abrir que ahí tengo como un error me van a abrir el tipo de diseño me van a abrir las interfaces gráficas como están quedando en layout por ejemplo lineal actividad lineal layout entonces si yo le abro tipo design estoy dando cuenta de que acá me está saliendo un error cerramos todo tengo abiertos los celulares o no los emuladores están abiertos los emuladores no están abiertos no entonces como me está saliendo un error voy a ver limpiar proyecto en build limpiar proyecto si mientras lo limpia después le hago un rebuild project vale a ver si ya pueden estar viéndose bien las vistas el área de las vistas que nos está viendo el activity main que pasó activity main design split código bueno acá no nos salieron las vistas porque hay un problema vemos un problema por ejemplo main 3 está el código pero no están apareciendo lo de las vistas split código brand sport home android man que hicimos aquí bueno todo esto que aparece en el audio son sus lados de las vistas van a ser sus lados de las vistas vale ahora cuando veamos nuestro tablero no trabajamos solo vistas y esta mañana trabajamos también los modelos las bases de datos y por acá abajo trabajamos el control dijimos algo de control todo lo que es de control está dentro de tu lenguaje de programación que es java cierto va a ser java entonces miren aquí está dentro de un lenguaje de programación que es java y acá les abren el main activity normalmente el controlador se va a trabajar con los siguientes ítems main activity o main activity 1 main activity 2 3 4 si estos son sus controladores de esta área acá abajo van a ver sus vistas en los layoffs bien entonces hagamos una vez una lupa entonces en java cuando abren el lenguaje de programación dentro de objetos java dentro de él están los controladores normalmente se van a trabajar con nombre main activity main activity 2 main activity 3 si yo acá hice otros eran para un ejemplo puntual ahora en los layoffs en los layoffs vamos a ver que es las vistas entonces tenemos miren las vistas normalmente las vistas se abren como activity piso main activity piso main 2 activity piso main 3 vale esas son nuestras vistas vale entonces yo acá voy a hacer una cosa y es como borramos los controladores y como borramos las vistas voy a coger y borrarlas las selecciono el controlador clic derecho y por acá aparece borrar si voy a borrar todas mis vistas mis controladores que hice de ahí los estoy borrando ahí tenía un par de cositas que se estaban trabajando para un proyecto borramos todo eso bien estoy borrando todo lo que es del área de el controlador miren todos los controladores los estoy borrando y voy a aserciorar que también el área de las vistas estén en ceros voy a borrar todas las vistas vale entonces también estoy borrando las vistas que acá son las vistas aquí en los layups donde aparece el layup son las vistas vale y vamos a crear otro nuevamente otra vista vamos a crear otro nuevo controlador del área del proyecto bien entonces acá estoy borrándolas todas donde dice del 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 no sé donde dice del del es que no he señalado nada no me estaba señalado ahora sí ya estará habilitado del debo señalar del 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 ¿dónde está? no está señalada tiene que quedar señalada y ahí sí ya bien para mi caso yo estoy borrando todas para mi caso listo allá aprendimos a borrar si los layups ya no hay nada y borrar el controlador entonces ¿cómo hago nuevamente un controlador y un paquete de vistas? ¿cómo hago nuevamente? desde el app señalo app y ahí le doy clic derecho como yo no tengo nada en este momento entonces no tengo nada voy desde la app clic derecho new y voy a seleccionar uno de acuerdo como estamos trabajando en la sesión pasada que era new ¿qué? entonces lo señalo app en app señalo lo señalo clic derecho y new y ahí me voy a nuevo ¿qué? actividad si nueva activity uy ¿qué pasó entonces? clic derecho new activity y no se me habilito no se me habilito porque CRS clic derecho new activity no están activándose ¿por qué no las tengo activas? ¿qué tengo acá? ¿qué pasa? el proyecto tiene por acá algún error eventos ¿qué proyecto hice mal acá? ah pues voy a borrar todo el proyecto ¿saben qué? voy a borrar todo el proyecto de una vez y vamos a crear un nuevo proyectico todo este era el proyecto como se había hecho ¿no? voy a tomar un pantallazo para que me quede bien hecho otra vez el proyectico porque el proyecto tengo problemas bien ahí lo tengo así lo voy a llamar y vamos a borrar todo lo que es el proyecto bien entonces voy a borrar el proyecto en si este proyecto lo quiero borrar ¿dónde está de el analizar un reloj a remover no app clic derecho y borrar ese proyecto remover no bueno venga lo borramos desde aquí entonces me voy a ir a c usuarios en usuarios me voy a mi usuario y en mi usuario hay una carpeta que dice andrey estudio projects y el que voy a remover es este bien clic derecho lo voy a copiar de todas zonas para que cuando lo haga me quede con el mismo nombre hay que borrar vale borremos borré todo de la carpeta ya no tengo nada en android studio projects aunque acá que expando esto acá ya se actualizó si ya no hay nada acá ya no hay nada en este momento en este momento pongan atención no tengo proyectos ya creados voy a crear un proyecto como lo creo new project que vamos a crear un proyecto con que un proyecto entity activity si next nombre del proyecto como es que se llama lo tengo copiado lo tenía copiado no el nombre del proyecto application super mark así super mark super mark atzi y un bajo atzi y la ficha y un bajo 2051 502 listo bien debería dejármelo crear acá porque yo no borré la carpeta de acá si miren que ya no tengo nada si yo hubiera tenido acá una carpeta si yo tuviera una carpetica por ejemplo así con ese nombre no me lo dejaría crear digamos que acá hubiera algo cambiar nombre no me lo dejaría acá si estuviera en el explorador de windows no me lo dejaría crear si no me lo dejaría crear démosle aquí control c previo otra vez cojamos lo que era entity activity next y acá pues acá me debería estar saliendo un error que acá ya hay una carpetica si tal vez lo está tomando ahí desde cero qué lenguaje de programación goodling que api vaya a trabajar debo garantizar que vamos a trabajar la api más salud para que no tengamos problemas en la creación del emulador va a trabajar sistema operativo marcha luz llamamos finish muy bien bueno por ahí ya debe estar quedándose en este momento el proyecto se debe estar creando por ahí ya como que creo está creando la activity main activity main está instalándose en el anterior proyecto raro no sé por qué no me corrió el design espero a ver que no me vuelva a salir el mismo error acá si no tiene un problema mi Android estudio en este momento está cargando la carpetica y acá al cargar la carpeta acuerden salían varias carpetas una es de java el java va a ser en el área de nuestro tablero digital en nuestro tablero digital estaba diciendo que el java es el lenguaje de programación sería el controlador bien nos va a salir una carpeta que dice layout y ahí les va a aparecer activity main son las vistas las vistas los layout entran a la carpeta expanden layout les va a decir activity main activity main 2 activity main 3 activity main 4 son las vistas los que digan main activity main activity son los controladores bien entran a la carga cuáles son de estos dos detallitos las bases de datos yo creería que por ahí en Android 3 4 se pueden manejar llegar por aquí a Android 3 todavía las bases de datos no porque tienen que tener ustedes buenas conocimientos sobre la base de datos que están aprendiendo hasta ahora en sus programas de formación de bases de datos bien bueno ya vamos a ver qué pasó está cargando hay varias cositas en que empezamos a aliviar el programa aliviar el computador para que cerremos la cámara que más cierta acá la lupa donde está la lupa así lo empieza a hacer más rápido tablero en el tablero que estoy usando esta carpetita se remola empezamos a aliviar el computador cerremos whatsapp también esto gasta recursos correo correo cerrémoslo retarde aliviar el computador para que pueda correr lo más posible en lo pronto más posible más fácilmente acá tenía esta application supermark y este quién es a ver esto esto qué es esto qué es quién es este y este quién es esto lo voy a cerrar tenía abierto Sunray Studio el tablero Google Meet estaba está lentico está lentico ahí la carga está lentica la carga del proyecto toca esperar mientras me va cargando está como lentico bueno mientras nos carga acuérdense aquí en Android van a aparecer unos paquetes y dentro de esos va a haber uno que hay un package que está con un dominio ahí está su controlador más abajo va a aparecer una carpeta que dice Layouts y dentro de Layouts les va a aparecer las carpeticas que son de su vista bien entonces en nuestro tablero volviendo a nuestro tablero diría que para el caso puntual de Android Studio las vistas las van a ver como quién van a estar en carpetas que son los Layouts tablero 1 ¿listo? sería tablero 1 pongan atención ahí serían los Layouts ¿bien? en una carpeta que dice Layouts y los controladores les va a aparecer en una carpeta que dice ¿qué? una carpeta que dice Java y dentro de Java se van a nombrar normalmente como ¿qué? se van a nombrar normalmente como Main Activity Main Activity podría ser 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 en la parte de las interfaces gráficas en la carpeta Layouts ¿cómo se nombran los ¿cómo se nombran los las vistas? las vistas van a nombrarlas de la siguiente forma les va a aparecer voy acá como Activity lo primero que estudiamos la primera sesión fue ¿cómo correr y qué íbamos a hacer? ¿cierto? ¿qué idea íbamos a utilizar? si íbamos a usar un simulador un emulador o si se podía desde una máquina física en celulares televisores en fin y que habíamos ya dado un tema limitante un alcance limitado que era para celulares en esta formación estábamos limitando a qué dispositivos vamos a trabajar en esta sesión ahora vamos a estudiar ¿qué es qué? ¿qué es una actividad? ¿qué es una actividad? entonces vamos a estudiar ¿qué es una actividad? ojo con esto primero van a tener que ver bien este mapita ciclo de vida de una aplicación de software ¿qué vale es el ciclo de vida de una aplicación de software? ¿bien? el ciclo de una vida de una aplicación de software ¿sí? normalmente cuando ustedes arrancan su aplicación cuando ustedes la lanchean por ejemplo acá yo venga yo corro a un Galaxy ¿bien? para que hagamos como acá de la mano del Galaxy esto bien entonces están todos en su guía de aprendizaje abrieron la guía de aprendizaje al abrir de la guía de aprendizaje van a abrir este link van a abrir el link que es la guía de aprendizaje de presentación y ahí se van a ver el ciclo de una aplicación que es la página la presentación 3 en la presentación 3 ¿cómo funciona una aplicación? ¿cómo funciona una aplicación? desde Android Studio cuando ustedes abren proyectos ¿sí? se les va a arrojar siempre todo como por actividades ¿sí? cada 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 interfaz gráfica que vean desde un desde un móvil ¿sí? por ejemplo acá ya me está corriendo el Hello World ya me está corriendo el Hello World ¿ven? esto se debe calificar bueno no que lo corran desde el emulador pero sí les voy a calificar esto acá ya me está corriendo el Hello World entonces cada elemento que ustedes vean de su celular ¿sí? cada aplicación es una actividad ¿sí? pongan atención bien miren pongan atención no se me descuiden aquí en este proceso tengo mi celular ya mi celular voy a hacer lo siguiente voy a ejecutar una aplicación ¿listo? puedo ejecutar una aplicación ¿se acuerdan que les decía que cuando la aplicación se está lanzando desde el emulador va a aparecer un símbolo como este mírenlo aquí está el símbolo ¿si lo ven? mírenlo acá está el símbolo y ahí la lancé ¿sí vieron? ahí la lancé entonces antes de ser lanzada cuando la cliqueo pongan atención tan pronto la cliqueo no cuando ya se está lanzando en este momento y ejecutándose no tan pronto la cliqueo tan pronto la cliqueo ¿qué va a pasar? no antes de que es que esto es muy rápido ¿sí? tan pronto la cliqueo antes de que se ejecute y se vea aquí ¿qué va a pasar? va a pasar lo siguiente miren entonces antes de que se cliquea la cliqueo tan pronto la cliqueo y digamos que quedamos en pausa en el tiempo pausa en el tiempo se está lanzando entonces nuestra primera el ciclo de vida de una aplicación de software móvil con sistema operativo nativo Android lo primero que hacen cuando la cliquean se está lanzando se está lanzando todavía no se está ejecutando eso es muy rápido si, si está bien hecha si está bien hecha entonces el activity lounge es cuando ustedes la van a lanzar antes de que ya la vean acá hay que hacer un par de cosas crear arrancar y resumir ¿qué es crear? crear es cuando ustedes la van a lanzar se está creando en su sistema operativo se está creando que la actividad pueda ser lanzada se está creando que se pueda lanzar está buscando si es una aplicación digan que hayan hecho un videojuego está buscando cuántas vidas ustedes tenían en su videojuego digamos que qué armas tenían en su videojuego en su aplicación no, no era una aplicación de videojuego digamos que era una aplicación de reloj entonces si ustedes abren el reloj cuál era la fecha en la que está sincronizada con el sistema operativo antes lo que es Gmail cuáles eran los últimos datos que estaban guardados en su correo eso qué quiere decir que hace como una sincronización de las últimas actividades que usted trabajó en su aplicación si la había trabajado desde antes por ejemplo si la primera vez que yo la lanzo por ejemplo acá la voy a lanzar digamos esta de la ovejita voy a lanzarla por la primera vez ¿me están escuchando? ¿sí? sí señor la voy a lanzar 3, 2, 1 esta es la primera vez que la lanzo ¿sí o no? nunca la había lanzado la primera vez lancemos galería por primera vez 3, 2, 1 la lancé ahí por primera vez o sea que está arrancando con datos la base de datos debe estar en cero no debe haber nada ¿qué está haciendo? tomando una trazabilidad de información de qué datos tenía antes cuando se ejecutó por última vez o si se está ejecutando por primera vez ¿cuáles son los datos que está arrancando en cero kilometraje? carro nuevo recién salido de un concesionario sin que se haya aprendido por primera vez acá está viéndose todo por primera vez si ya la habían arrancado antes pues acá van a ver los datos últimos que estaba trabajando acá un videojuego ¿no? que ustedes tenían 5 vidas un videojuego que tenían 100 vidas un videojuego que tenían una vida y estaban por ejemplo pongan atención ustedes estaban en un videojuego tenían una sola vida y le dispararon y el disparo les iba los iba a atacar en el cuerpo ¿señor? lo de la vida antes de que le dispararan estos son ustedes antes de que les llegara el disparo está el disparo y les iba a llegar antes de que los cogieran les llamaron los llamaron ¿quién tiene más importancia? ¿la llamada o el videojuego? el celular da ciertas jerarquías de importancia de aplicaciones entonces tan pronto le iba a pegar tan pronto le iba a pegar por ahí entra en un segundo plano la llamada ¿sí? diciéndole lo están llamando entonces usted dice ¿contesta o no contesta? ¿contesta? ¿o no contesta? ¿no? ¿no contesto? ah bueno entonces no contesto listo y vuelve acá tenía el disparo a punto ya de que lo matara entonces cuando usted está creando ¿sí? se lanza la aplicación y al crearse pues debe quedar el último estado en que su eje su aplicación estaba y era que estaba a punto de morir ¿fui claro o no fui claro? señor ¿sí? entonces a la persona la van a matar pero tiene acá la bala pegadita ya no van a matar pero llegó una llamada telefónica entró una llamada le da más jerarquía la llamada ¿sí? entonces para este caso para este caso puntual antes de que se lance la aplicación él debe revisar cuáles son sus últimos estados de la aplicación o si la aplicación es la primera vez que la abre por ejemplo mire este de meisingen nunca lo he abierto esto es un esto es nuevo esto es lo que debe crear este emulador entonces si yo lo ejecuto tiene resultados cero kilómetros bien ahí ya se lanzó pero antes de que se lance tiene que crear y al crear se va a ver qué resultados tiene cuál es su base de datos cuál es su base de videos cuál es su base de sonidos cuál es su geoposicionamiento si la aplicación tuviera un geoposicionamiento un google maps cuál fue la última posición en la que usted estaba ejecutando esta aplicación si el celular tuviera ese que es de el movimiento se me olvidó que es de movimiento el celular en qué estado x, y, y, z se encuentra cuál es su posición x, y, y, z se encuentra bien ahí nos va a decir cuáles son los hoy últimas trabajos que había hecho en la aplicación o si está nueva tan pronto él ya sepa haga un reconocimiento de datos pronto él haga un reconocimiento de datos de su aplicación si nos va a decir que está lista para ejecutarse que ya está no nos va a decir él ya ya le está arrancando una subactividad dentro del launch que está lista para arrancar para start para darle el start es como ustedes van a arrancar un carro meten la llave y antes de prenderlo si ya cuando la llavecita está lista él debe hacer el carro un diagnóstico de qué tiene listo para arrancar o no si tiene cuatro llantas o no si las llantas están infladas o no de tal forma que acá les va a hacer un resumen de cómo se encuentra la actividad cómo se encuentra antes de ser ejecutado esto es tan rápido create start y razón es muy rápido que miren acá la voy a ejecutar la ven 3 2 1 eso que es desde un emulador si esto es en un emulador en un dispositivo real es mucho más rápido es mucho más rápido que es mucho más rápido desde el estado hasta el estado verde es rapidísimo qué hora es no 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 por la hora sino que qué le voy a decir usted dice que en un teléfono pues va a ir más rápido un teléfono teléfono cómo hace para que eso esté en el teléfono bien esta es otra clase para que ustedes puedan correr esta vaina que después lo puedan correr desde un celular no desde el emulador sino que si tú vas a una empresa en la empresa te van a pedir siempre es desde emuladores porque la empresa no tiene plata para estar cambiando por día de celular de acuerdo a la última gama por eso te van a decir no usted hágame el emulador el último celular si eso es una clase eso es una siguiente clase vale vale y esa te la debo la persona que me dijiste me la va a traer decir por ahí porque usted tiene una deuda conmigo que es esta es una clase esa de pronto se las voy a trabajar grabada porque no está dentro de Android 1 bien pero les voy a entregar esta sección grabada bien bueno tenemos que está la anti y se la uncheó o sea que ya está arrancando running run el carro arrancó boom si no el carro ha arrancado o sea que el carro ha arrancado quitemos esta vaina como es que se quita ah si si o no se quita es así bueno voy a cerrar toda esta aplicación listo entonces estoy en launch si le voy a dar doble clic con mi mouse doble clic a este para hacerle launch 3 2 1 launch boom run ya está en running es running que la actividad está con los últimos estados de su última ejecución o está lanzada nueva si y ya está en un running que este pantallazo yo diría que ustedes tienen que hacer también algo así este es mi celular yo ya sé yo reconozco cuál es el mío entonces aquí ya está el hello world mi aplicación disparada lista saliendo para que yo la ejecute hola mundo hello world listo pero pueden pasar muchas cosas desde el activity running pueden pasar muchas cosas por ejemplo digamos que estamos trabajando una aplicación de google meets acá no tengo google meets para trabajarla no me toca instalar un google meets acá no me tocaría poner mi celular y que mi celular entre con sesión team se me cae la sesión en este momento no vámonos a un navegador y busquemos google meets vale ahí está arrancando ahí está arrancando me dice que si quiero limpiar mi correo yo no quiero limpiar mi correo porque va a ser más un navegadorcito quiero un navegador sencillo un navegador solo navegar ah mira acá tengo un navegador quiero un navegador acá hay un navegador este entonces ahí voy a darle por ejemplo google meets ah no puedo el teclado no me sirve al computador no toca con esto google meets entonces por ejemplo voy a arrancar esta esta aplicación acá la estoy arrancando desde internet no aplicación ok entonces digo que no arranqué arranqué esta aplicación hombre no el siguiente no me interesa esto no me interesa hay aplicaciones acá instaladas para sesiones remotas no entonces un google map arranqué mi aplicación si no todo me tengo que limpiar la cuenta en este momento me está pidiendo limpiarla bueno ahí ya arranco la aplicación vale entonces no estoy buscando una cierta una cierta dirección en donde en colombia ah bueno cual punto no se digamos que armenia ahí no se a donde me mando digamos que armenia entonces digamos colombia y en colombia me voy para donde digamos que me voy para armenia bien esto no se puede copiar desde el teclado del computador toca con este armenia bien está ejecutando mi aplicación está ahí en ejecut si armenia entonces estábamos aquí en armenia vale estamos en una aplicación yo que sé aunque sea acá vale bien estábamos en armenia haciendo allá pues no sé visitas guiadas para aprender qué es armenia conocer armenia bien de pronto pasó que que llegó una llamada me están llamando un me están llamando vale lo que les había comentado hace un momentico entonces la actividad se ha lanzado y estaba en ejecución pero entró una llamada de aquí me entró una llamada ¡PRA! entonces como las llamadas tienen una jerarquía muy importante en un celular porque en todo caso un celular es un dispositivo de comunicación telefónico le dan mucha prioridad ¿qué hace ahí? ¿qué pasa? antes de que esta arranque antes de que esta arranque antes de que arranque el celular aquí en la aplicación que tenía trabajando tan pronto siente un evento que está ingresando una aplicación que está pidiendo todos los recursos para tomarlos acá me guarda los últimos datos que se estaban trabajando es decir la posición que tenía esta posición era la posición que tenía bueno esta era mi posición ¿sí? o el videojuego que tenía la balita y me iba a pegar entonces guarda todos los datos los guarda aquí después de esto entonces le dije que